2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenidos a su programa Teleclases. Soy la maestra Juana García Guanta, maestra del segundo año de escolaridad. Niñas y niños, hoy trabajaremos en el área de Ciencias Sociales y juntos aprenderemos sobre las formas de organización del gobierno local y municipal. Para esto, te pido que saques tu texto del Ministerio de Educación y juntos trabajaremos las páginas 120, 121 y 122. Niñas y niños, para empezar nuestra clase, les pido que observen atentamente las siguientes imágenes y el siguiente material. Seguro que ya la identificaste. Muy bien. En la primera imagen podemos observar a una persona que está emitiendo su voto y está participando democráticamente al elegir a sus autoridades. Ahora, observa la siguiente imagen. A ver, estudiantes. ¿Qué será? ¡Ah, muy bien! Observamos a un estudiante que también está siendo parte de las elecciones de su unidad educativa para escoger al gobierno estudiantil. Ahora, te pido que observes lo que tengo en mi mano. ¿Qué será? ¡Ah, muy bien! Es una ánfora que sirve para colocar los votos después de las elecciones. Te pido, querida niño y niño, puedan observar la siguiente imagen. ¿Qué será? ¡A ver, vamos! ¡Identifíquenlo! ¡Ah, muy bien! Es una papeleta de voto en la cual nos presentan a sus candidatos y candidatas quienes quieren ser autoridades. Marcamos nuestro voto con una X y lo depositamos en la ánfora. Ahora, te pido que observes qué será lo que tengo en mi mano. ¡Muy bien! Es un certificado de sufragio que se les entrega a las personas después que emiten su voto. Querida niña y niño, seguro que ya identificaste lo que hoy aprenderemos, la forma de organización del gobierno local y municipal. Ahora, te pido que en casita consultes a mamá y a papá si ellos tienen este certificado de sufragio y podrás identificar que papá y mamá son parte de la democracia al participar en la elección de sus autoridades. Para una mejor comprensión, querida niña y niño, les invito a que puedan observar el siguiente material. Formas de organización, gobierno local y municipal. ¿En qué momentos nos organizamos? En nuestra vida cotidiana siempre estamos en constante organización. Con la finalidad de lograr objetivos comunes. Por ejemplo, nos organizamos con nuestros amigos, compañeros, para realizar cualquier actividad recreativa. Es decir, colocamos las reglas de juego. En las familias también realizamos esa organización y acuerdos para cumplir diferentes deberes que vayan en beneficio de la propia familia. En la escuela también nos organizamos con la finalidad de tener un buen aprendizaje. Y en los municipios, departamentos y en nuestro país, las personas y sus representantes se organizan para solucionar problemas, necesidades y elegir a sus autoridades mediante las elecciones democráticas. ¿Qué autoridades escogemos en nuestro estado plurinacional? Bolivia es un país que se organiza a través de las elecciones. Se escoge a las autoridades nacionales, al presidente, también a los gobernadores en los departamentos y en los municipios al alcalde. ¿Cómo se elige las autoridades en nuestro estado plurinacional de Bolivia? En nuestro país se elige a autoridades democráticamente. ¿Y qué es la democracia? Es el poder que tienen todos los ciudadanos, mujeres y hombres, de elegir autoridades mediante votación y poder hacer la campaña electoral para representar a la población y a sus candidatos. Después de la campaña electoral, lo que viene es el acto de votación. Eso es parte de la democracia. Nosotros elegimos sin que nadie nos obligue por quién votar. A esto se llama acto de votación. Las personas mayores van a elegir a las autoridades mediante una pluralidad de candidatos. Y en la escuela, las y los estudiantes también eligen a sus representantes. ¿Quiénes pueden emitir su voto para las elecciones? Pues, el ejercicio democrático es un derecho y a la vez una obligación de todas las ciudadanas y ciudadanos mayores a 18 años de edad, quienes elegirán a los representantes nacionales, departamentales y municipales. ¿Cuáles son las funciones de las autoridades elegidas? Identifiquemos cuáles son las funciones del presidente del estado plurinacional. Algunas de sus funciones son hacer cumplir la constitución y las leyes del estado. Otra de sus funciones es mantener y preservar la unidad del estado boliviano. Y otra de sus funciones también es proponer y dirigir políticas de gobierno en beneficio de la sociedad. Funciones de los gobiernos departamentales. Una de sus funciones principales de los gobernadores del departamento es impulsar el desarrollo económico, productivo y social. a través de la construcción de caminos carreteros, la electricidad rural y promocionar el turismo. Funciones de los gobiernos municipales. Una de sus funciones del alcalde es impulsar el desarrollo económico, local y humano. Y otra de sus funciones primordiales es impulsar el desarrollo urbano y rural. Y recuerda, las mujeres tienen derecho a ser tomadas en cuenta en las diferentes elecciones del estado plurinacional. Niñas y niños, ¿les gustó el video? ¡Ah! Seguro que les gustó. Y comprendieron las formas de organización del gobierno local y municipal. Recuerda que la organización y la democracia permitirá vivir en armonía entre los habitantes de una comunidad. Y no te olvides que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y tome en cuenta que la democracia y la organización se practica en diferentes espacios. En la familia, en la escuela y en la comunidad. Niños y niñas, ha llegado el momento de trabajar en el texto del Ministerio de Educación las actividades de la página 121 y 122. Por otro lado, te invito a que realices acciones de organización y participación democrática desde la familia. Bueno, niñas y niños, espero les haya gustado la clase. Será hasta otra oportunidad. ¡Chao, chao! 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.